William Valdez hoy en Deja el Show, él es conductor, actor, cantante, podcastero y mira que no hay cosa creo yo de show business que él no haga, se acaba de mudar de México a Miami y bueno, vamos a ver con qué se viene. Por supuesto, mi equipo es el equipo, mi agencia Whiplash, que una de las cosas que hicieron por ejemplo el día de hoy es editar este episodio, me escuchas así de delicioso y perfecto gracias a mi estudio Gravity y si me ves en algún artículo de periódico, de periódico quien carrizo compra periódico, pero no importa, es gracias a mi PR Ale Trémola. Amo a todos los que me ven y me escuchan, pero por supuesto siempre voy a aprovechar para hacerle un shout out a mis patronos que me echan siempre una extra mano en seguir creciendo ellos por ejemplo pueden ver un segundo episodio con todos mis invitados, entre otros beneficios si tú también quieres formar parte de esta familia, el link por supuesto está en la cajita de info acuérdense también que nos vamos a mudar de canal a Deja el Show Podcast, así que síganos por allá y si me estás escuchando, déjame un review, no seas malito, o un comentario, una cosita y ahora sí, comencemos con William Valdez. ¿Quién eres tú William Valdez? La pregunta que más te hacen cuando haces una entrevista que te dicen, ¿cómo te ves en 10 años? No sé, porque yo ni soy Walter Mercado, ni veo el futuro, ni leo las cartas, ni estoy en el tarot entonces todavía yo no sé, pero feliz de estar aquí en Deja el Show Podcast Que tú nunca lo dejas, tú eres, yo justo como que estaba escribiendo tu, como tu intro y yo decía, él canta, él baila, cocina rico, baila merengue, echa broma, no sé qué entonces ya todo Hacemos un poco de todo, gracias a Dios Yo sí creo que como que si tú hubieses nacido en México, eres de esa gente que hubiesen agarrado para RBD Me hubiera encantado porque yo era mega fanático Yo sé, y tú estuviste como en un boy band Estuve en un boy band en México, soy de 9 Ajá, ajá Hasta, yo empecé a ser Seed Filler, que el Seed Filler es que vas de invitado a los shows de premiación de todas estas compañías, ¿no? De Premio Juventud, lo nuestro, ¿va? Y yo era Seed Filler, y entonces yo tenía que caer 14, 15 años y cuando yo vi a RBD cantando en vivo, dije, ¿por qué soy fan de ellos? ¡No, güey! Y hasta ahí, y hasta ahí ¿Por qué? Porque cantaban desafinados Se te cayó un ídolo No, se me cayó un ídolo, la verdad Y ahorita que mis amigas dicen, vamos a comprar boletos para RBD, no sé qué Me compraron un boleto y creo que no voy a ir No, tienes que ir No sé, no sé Porque eso es más que uno, que ellos canten bien, no sé qué Yo creo que es como, it's fun Sí, sí, y aparte creo que marcaron una generación Es echar bromas, eso no es como que estás ahí No sé, no voy a ver Luis Miguel, ¿sabes? Para mucha gente, menudo, es como que La boy band que cuando eran jóvenes, para mí, y para muchos, creo que es RBD Yo también creo Luciana, ¿tú tienes algo así? ¿Luisana es más joven que nosotros? No Bueno, no sé, ella puede ser ¿Qué edad tienes tú? 29 Ah, yo también Ajá Sí, claro Pero ella es más Gen Z Tú quizás te obligamos más a ser más millennial por el trabajo en el que vives Ajá Pero somos millennial Somos millennial Exacto, late millennial Ajá, ¿qué eres tú? ¿Qué banda es para ti RBD? Es que no tengo, nunca tuve así como algo muy muy fan ¿Pero de tu generación? ¿De tu gente? RBD, es verdad ¿Sí? RBD, es lo único A mí nunca nada de eso me enganché Nada Me acuerdo de chiquita que todo el mundo veía carrusel de niños Que ustedes obviamente no tienen idea de creer eso Ajá Era como una profesora y los niñitos en el colegio O sea, no era de adolescente Era como los problemas pero de niñitos Entonces que sí, Cirilo que era el morenito Ah Era racista, Jimena Jimena era la profesora No me acuerdo nada Mira lo poquito que lo vi porque no, nada de eso era para mí No, no, no Sí, sí sé cuál es el proyecto por el trabajo que tengo Ajá, claro Y por la gente que he entrevistado de ahí Pero más nada Pero más nada No, no, yo fan no Yo RBD Y One Direction en algún momento me encantó Pero ya después como que dije Ay, no Ok, pero se harían las Porque esto sí que no me lo hemos hablado acá Pero tú te harías la fila por alguien de esos que se Desde la madrugada No ¿Por nadie? No, no, no Nadie Por nadie haría yo fila Tampoco Tampoco Sí que yo me encanta Adele Y cuando vi los boletos a Adele en Vegas Dije, no, mi amor Usted quédese con su Anastasia Fire to the Rain Te escucho en CD No, no, no No, yo sé Yo me acuerdo cuando me mudé a este país Que estaba Lo de Black Friday Ajá Que la gente se pone a acampar Aunque eso ya creo que ya nadie lo hace No ¿Sabes? Como que creo que eso era Todo es online shopping ahora Claro, pero era como un mito Que en verdad se hacen descuentos Exacto Pero hoy en día ya sabemos que no hacen ningún descuento De verdad, verdad Entonces Tampoco creo que lo haría Pero nunca O sea, ni por un televisor Yo me acostaría O sea, nada Nada me apasiona tanto Quizás Si me van a regalar algo Creo que sí hago algo así Pero si no me van a regalar nada, no Aparte Es muy como gringo O sea, es como muy americano Esa tradición de que Estás comiendo en tu casa Con tu familia de Thanksgiving Dan las 12 de la noche Y te vas al mall Bueno, eso sí lo hice Eso sí lo hice Pero para ver Recién llegada Aguanté hasta las 2, 3 de la mañana Pero te voy a explicar por qué Me da ansiedad Que me estaba perdiendo Alguna oferta Entonces estaba así mamada Caminando por todo el centro comercial Pero es que yo no comía Para mí Eso no es una tradición importante La verdad Pero bueno Comíamos Y entonces Echamos al mall Pero es lo que te digo Es como la ansiedad De que me estoy perdiendo Una oferta O sea, no es que necesito Comprar algo O que sé que son Las gangas de la vida Y se me pasó rápido Yo la única vez Que me ha tocado ir A esos Black Friday Cuando trabajaba yo En Despierta América Que me mandaban por la mañana Ahí a hacer Hey, estamos aquí Sí, en el Dolphin Mall Y hay mucha gente Y bla, bla, bla Y todo eso Y la verdad No, yo no gasto mi tiempo O sea La verdad Las ofertas No busco ofertas Yo cuando voy a comprar algo Lo voy a comprar Y cuando está O sea, soy de los compradores Que llega Yo sí busco Y agarro Y ya Si lo necesito ya Si hago en Black Friday Que por ejemplo Si me quiero comprar Una mesa Sabes que son Más de mil dólares Que sé yo Veo el precio Pre Black Friday Y después veo el precio Black Friday Y si en Black Friday Está más económico Claro que lo compro en Black Friday Pero si no No Pero no Si lo necesito Tampoco es cuando Andai aguantando Comiendo Bueno, no Yo sí comí Como una asiática Pero no porque Estaba esperando Un buen descuento Sino que no conseguí Una mesa que me gustara Hasta que tampoco Conseguí una mesa Que me gustara Sino que mi mamá Me encasquetó Una mesa que sobraba En mi familia Entonces tengo una mesa Bellísima Todo chévere Muy agradecida Pero no era la mesa Tampoco que yo hubiese comprado Sí Sí Mira, yo cuando entro Y si hay algo en rebaja O algo Ah, yo lo agarro Pero no estoy como que Todo el tiempo buscando así No sé Yo creo que eso es como Un deporte extremo Que te gusten demasiado Las rebajas Yo soy un poco enferma Sí O sea, no me gusta Comprar full price Me da demasiada La DJ food price Me duele ¿Qué fue? Ayer fui a una broma De sample sales Que hay aquí en Miami No les voy a dar el dato Porque quiero que sea solo mío Tú sí lo sabes ya ¿Ok? Y las Kipling Las carteras Kipling Habían carteras por 10 dólares ¿Tú sabes lo que a mí me emociona? Yo no necesito Kipling Yo no uso una cartera Kipling tanto O sea, la uso que sí Para ir al gimnasio Y cosas así Ah, me compré como Allá me había mi hermana Allá me había mi cuñada Allá me había mi mamá Me gasté O sea, me hubiese gastado Como el doble Como 500 dólares Y fíjate Luisana rompió el rancho No Se escuchó Lo vi Se rompió esto No, no, no Se desenroscó Pero no sé Me emocioné demasiado Aparte que si después me dices Qué bonita es mi Mi top Y yo Me costó 10 dólares Qué bonito vestido ¿Cómo te costó? 10 dólares Vaya No, mentira No, este es Sara Y lo voy a devolver Entonces por eso me lo puse el día de hoy Para usarlo y después devolverlo Ay, sí, tú no haces eso Todo el tiempo Mira, mi mejor amigo Es el manager en Sara ¿Ok? Para empezar Mi mejor amigo Jesús Es manager en Sara Ahorita no Pero cuando Cuando trabajaba yo en Univision No te dan vestuario O sea, en México Si te dan vestuario Y tienen un departamento gigantesco de vestuario Y tu imagen Y esto y lo otro Acá es de tu closet Págate de tu cosa Entonces pues yo Toda mi ropa Todo mi closet Siguió siendo de Sara Y en ese entonces fue de Sara Y yo decía Yo no puedo comprar Yo me compraba toda la temporada nueva Es que tú salías todos los días Y yo salía todos los días Y siempre usaba algo diferente Porque no me gusta repetir Eso sí Solo repito jeans Qué ridículo eres No, no, repito Ay, mira, tenemos alguien conectado Pero yo no leo nada Espérate, espérate Estamos en vivo Ay, sí, Juan No, pero estamos en vivo en Patreon Ah, ok No en YouTube, no Ah, saludos Es Juan, es Juan Juan Esos son mis amigos Ay Tú no eres amigo de William Es amigo mío Y William es mi amigo Y ustedes son conocidos Cálmate Mira, William Tú no eres celoso con tus amigos No, para nada No, cero Cero La gente que sea amigo de todo el mundo Dani tampoco No No, en verdad yo no soy celosa Sí, sí soy Nadie puede Tú no puedes querer Nadie más de lo que me quieres amigo Bueno, yo soy celoso Cuando veo a mis amigos Que están en algún lado Eso es fomo Y digo Porque yo no estoy ahí Como me pasó el otro día Que fueron cuando Fueron al concierto Clarisa, Luli y Daniel Y yo Y yo en mi casa Mira, con el teléfono jugando Y yo No puede ser Esto no está bien Y Clarisa me invitó conmigo Porque sabía que le iba a decir que no Pero fui porque Yo ahorita estoy tratando De hacer un esfuerzo Que cuando me invitan a las cosas Estoy tratando de ir Y eso me sentía mal Además Pero sí Yo sé que da fomo A mí también me da muchísimo fomo Cuando Daniel no quiera ir Yo estoy Tenemos los mismos amigos Yo estoy disponible Me pueden llamar a mí también Pero tú Tú sí eres pata caliente Tú eres pata caliente No, ya no ¿Por qué ya no? Ya no Mentiroso Ya me cansé Ay, no te creo Si estás diciendo que te da fomo Me da fomo estar en un evento Pero la pata caliente que tú hablas Es que me voy de fiesta Ah, no Pero pata caliente que te gusta estar en la calle Ah, no, sí, claro Pero como buen cubano Sí, claro No, no, no Y siempre lo digo Llego a la casa Me quito el sostén Me quito los zapatos Me quito el maquillaje No es bueno atrás Bueno, últimamente Como que he dejado de hacer planes Porque digo Ay, no Mi cama se ve muy bonita Está muy rica Y hay una serie bien buena en Netflix Quiero ver Yo no he visto su session de anoche Yo tampoco No, no he visto nada No Nada ¿Pero por qué? Porque no sé No sé Como que No me llama la atención Bueno, el otro día un amigo Me dio esta teoría Y mi hermano ¿Qué amigo? Mi hermano me dijo Se ve un amigo Me dice Yo no quiero ver tantas cosas De tanto conflicto Porque dice que él está cargado mucho Con los conflictos Y me parece súper sano De cómo cuidarte tú un poquito Tu salud mental Y dice Solo quiero ver cosas que me den risa Su session es bastante conflictuada Entonces puedo entender eso Pero a mí me encanta Pero nada Como que yo sueño Esta noche llegar a mi casa Y ver su session O sea, es un plan Yo tengo un problema con las series ¿Qué pasa? Y lo acabo de descubrir ahora Que salió Sweet Tooth En Netflix Sweet Tooth Creo que la vi hace como tres años Y apenas lanzaron la segunda temporada Ah, que pierde Sí, la del niño del venado Que está Es cool, ¿no? Ya yo no sé Ya yo no me acuerdo Hace tres años De qué era la serie Entonces me tuve que empezar a ver El primer capítulo De la primera temporada Para acordarme Bueno Pero ellos pusieron como un resumen Un recap Sí, pero igual es como rico verlo Sí, como que no te acuerdas Todos los detalles Exacto, es verdad Bueno, yo tengo a mi esposo Esposo que me Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Y decas, ay, me acuerdo Yo tampoco me acuerdo de nada Estoy contigo 100% No Pero es que claro También si lo hacen demasiado apretadito Y todo uno seguido tras el otro También pierde lo especial Claro Entonces, ni tan calvo Ni con dos pelucas Pero mi Game of Thrones Me acuerdo que yo veía Game of Thrones Temporada, temporada Tenía que ver la temporada anterior Perdía completamente Y Game of Thrones Que tiene 800.000 nombres 800.000 cosas Y pasaron 300.000 cosas Entonces no Pero bueno ¿Por qué le estaba contando La sucesión? Ya no me acuerdo Ah, estar en la casa Descansando y todas las cosas Sí, no sé Aparte que yo me emociono Tanto con meterme en la cama Juan Ernesto se burla horrible de mí Pero yo Como que él me dice Mírate la cara Y yo me estoy quitando Me estoy poniendo el pijama Y todo no sé qué Y es como Una emoción máxima Así horrible Los fines de semana Lucho por no dormirme temprano Para ver televisión Y portarme mal Como los niñitos A mí me encanta A mí me encanta Me encanta estar en casa Hoy por ejemplo Estuve casi todo el día No tenía muchas cosas que hacer No me dejé llevar a mi mamá Porque soy el Uber de mi mamá Entonces llevar a mi mamá aquí Llevar a mi mamá allá Recoger a la vida de mi mamá aquí O sea Y me paso todo el día en la cama Como no tiene trabajo Está bien Pero porque la vida De trabajar independiente Hay días muy fulles Hay días muy vacíos Todo muy chévere ¿Te gusta la vida Así No tener un contrato amarrado Trabajo 9 to 5 pues No No me gusta Prefiero 9 to 5 La estructura La estructura Sí Lo prefiero al 100% Porque No sé Creo que funciona mejor Pero Este tiempo que he estado Como Sin hacer nada Sin hacer 9 to 5 No digas eso Sin hacer 9 to 5 Bueno sin ese 9 to 5 Si está haciendo Está haciendo un podcast Está haciendo algo Pero lo estoy haciendo porque No sé Como que Se levantó algo en mí Que dije Pues yo no puedo seguir Sin hacer nada Por ejemplo Entonces Me he puesto a hacer cosas Y creo que Estas cosas que estoy haciendo Cuando tenga el 9 to 5 No lo voy a poder hacer El podcast sí Porque pues obviamente Eso lo grabo yo Rapidito ahí en Literalmente estoy por No Literalmente estoy por Comprarme una mesita De esa mesita que entran Así en la cama Ponérmela con la computadora La cajita y el micrófono Y grabarlo desde la cama Desde la cara Claro que sí Es la mejor acústica Con almohada alrededor Estoy haciendo muchas más cosas Que no hacía yo En mi 9 to 5 Porque en mi 9 to 5 Yo llegaba después del programa Por ejemplo en México Que estaba viviendo Llegaba después del programa Y era como que Ay ya no tengo más nada que hacer No me voy a ir al gimnasio Y a veces ni iba al gimnasio Entonces como que Ya no tengo más nada Creativamente que hacer Entonces ahorita he sido Un poco más creativo La verdad Con diferentes temas En mi casa Por ejemplo estoy pintando Yo te vi Te vi Te vi Está cambiando el closet Pintó la puerta Entonces la puerta Después te la quitaron Me dio mucha risa Ay mamá No pero lo peor es Que fue para Cuba Y yo dije Ay no tengo nada que hacer Voy a pintar el cuarto Con un color que me gusta a mí Entonces me compré un beige Como Porque es que ¿Qué pasó? Me motiva mucho Y me inspira mucho La casa de Kim Kardashian Ok Que es todo como semi color Todo nude Entonces le puso un nude Al cuarto Eso no se ve muy bonito En las pieles bebé Que Y usted Blanquito Amarillito Después de tenerlo Tres días Dije esto no es Y cuando mi mamá entró Me dijo Quítame ese color Pero ya Pero si es mi cuarto No me importa Me lo quitas ya Y así me ha quitado muchas cosas Que ha hecho en la casa Como por ejemplo La reja Él pintó la reja Y la mamá Al día siguiente quitó la reja Él pintó la reja Para que se viera bonito Y la mamá No yo no quiero la reja No 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 Es que no es así O sea yo me levanto por la mañana Y digo voy a hacer el goy Voy a pintar la reja Porque está sucia Y pues mi casa lleva Casi cinco años sin pintarse Y hay un perro Se deteriora Entonces me voy para Home Depot Compro los spray cans Todo eso Me pasé como tres horas Pintando esas No se pintó todo No 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 Y mi mamá Y para que te pintaste eso Si yo ya esa reja La voy a quitar mañana Y yo Entonces me tocó quitar la reja Pero hubiese dejado el DIY Y después decía Mire como pintar tu reja En la casa Y después Mi mamá quitó la reja De mi casa Pero bueno Me interesa mucho eso Porque yo creo que Muchas personas Añoran Y creo que siempre ves La grama más verde Del otro lado Y cuando estás independiente Quisieras un 9 to 5 Y cuando estás con 9 to 5 Quisieras ser independiente Yo soy una persona Que por eso te decía Que es la gente creativa Creo que nos cuesta mucho Tener la estructura del día O sea es como que Mi esposo Juan Argetto Me baja y me baja apps Para yo organizar mi vida Y me dice Entonces tú haces Te gusta Te gusta Y dice sí gordo Me encanta No lo volví a usar Y el app murió Daniela más nunca Volvió a abrir el app O sea es porque No soy así pues O sea yo sí necesito Tal hora a tal hora Tengo que hacer esto Necesito esa organización Y a mí no me nace Ah eso sí Yo soy súper organizado O sea por ejemplo Yo tenía Desde la semana pasada Que me dijiste Pasar el podcast Yo tengo una libretica Y también tengo El celular Eso sí lo hago Y ahí yo apunto todo Yo apunto hasta que día Estoy yo Si por ejemplo Hoy es que No sé 12 de diciembre Y en la libretica Que yo tengo ¿En qué ciudad estás? Y yo pongo Miami Por si tomo alguna foto Algún video Y está en mi computadora Voy ese día O sea yo soy muy freak Organizado Creo que tengo un toque No yo sí soy Yo sí soy Ya me organicé más Porque orden en la pea Pero No La estructura Si yo fuera freelancer Bueno soy casi freelancer Pero La estructura que necesito Un freelancer De organizar A tal hora A tal hora Voy a decidir Qué voy a hacer De contenido A tal hora A tal hora Voy a grabar contenido No lo respeto En cambio tú me dices Daniel a tal hora Tú me dices A tal hora A tal hora Vamos a grabar contenido A ti sí te respeto Y a ti sí te llego Que lo estoy trabajando Yo sé Yo me estoy aprendiendo A querer Y a darme el mismo valor Y toda la cosa Pero como que me ha costado mucho Porque si soy una persona Que necesita más estructura Por eso empecé a hacer ejercicio En la mañana Y eso me ha ayudado Infinito Desde un cambio Tan chiquitico así en mi vida Me ha cambiado la vida Por completo Lo primero que hago Me levanto Voy hago ejercicio Llego a la casa Me baño Mientras que me meto a bañar Meto a lavar ropa No sé qué Ya sin querer Como que se me hizo el día Entonces eso sí Me ha ayudado bastante Pero qué te gusta De la vida freelancer Y qué te gusta De la vida De trabajo de oficina O sea De freelancer Creo que yo tengo el tiempo Y puedo manejar el tiempo A como yo quiera Estoy haciendo otras cosas Que por ejemplo Abrí una compañía De digital marketing Entonces tengo una clienta Que es una abogada Y le estoy produciendo Todo el contenido Para sus canales Y su programa de televisión Que es un programa pagado Que lo tiene en América TV Entonces He empezado con eso Y no es que yo trabaje Cuando yo quiera trabajar Pero sí trabajo Cuando yo quiera trabajar Manejas tus tiempos Claro Porque pues ella está Todo el tiempo O en la corte O está en the position O está Y nos vemos Me dice ¿Puedes pasar mañana A las 9 de la mañana? Dale, paso Nos reunimos bien rápido Lo que vamos a hacer El contenido que tengamos Y ya yo me voy ¿Me entiendes? Entonces tengo Mucha más libertad Para hacer con mi tiempo Lo que yo quiera Ahora Cuando estás en un 9 to 5 No es que solo Estás en un 9 to 5 Porque en la industria En la que trabajamos nosotros Sí, tú haces un programa De televisión De 7 a 11 de la mañana Pero siempre hay algo Que hacer para el programa De televisión En la tarde O siempre hay un viaje Que te Y no puedes decir que no O sea A mí me pasó En Despierta América un día Que me dicen Estoy yo en el programa Y como a las 10 y media Me dicen Te vas esta tarde A Los Ángeles A las 5 y media Porque es el Premiere de Star Wars Entonces Vas a Los Ángeles Llegas a las 3 Te vas al Premiere de Star Wars Grabas la alfombra Y te regresas en el Red Eye Y te veo aquí A las 7 de la mañana Entonces Sí Pues obviamente Te bloquea el día completo Libertad Como freelance 9 to 5 Es un poco más O sea Tienes el día más Como que Estructurado ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Y cómo crees Que la gente quiere ahorita La vida? Más estructura Yo siento que la gente Cree que quiere más El freelanceo O sea No el freelanceo Pero Trabajar remoto Es que el freelanceo Yo creo que te sacas De esa De esa De esa caja De estar cómodo ¿No? Cuando eres freelance Tienes que buscarte Los chavos por algún lado Tienes que empezar a hacer Por aquí y por allá Porque los billes No se pagan solos ¿Me entiendes? Entonces Como por ejemplo yo O sea Yo lo he hablado en mi podcast Que pues Yo no hacía el podcast Porque yo estaba muy cómodo Con el trabajo que yo tenía Y yo sí quería Yo llevaba Hace un año y medio Queriendo hacer un podcast ¿No? Pero por huevón Ay ¿Se puede decir eso? Sí Sí Ay perdón Por perezoso Y por estar cómodo Con un trabajo Y con un cheque Que cada 15 días Me dan mi cheque Y está bien Pues no hacía otras cosas Que quiero hacer Entonces Yo para mí Esa es la diferencia La verdad No nos podemos quedar cómodos Con el trabajo que tenemos Siempre hay que estar Como que por ahí Por allá Esculcando Buscando ¿Tú qué opinas Millennial Gen Z? Bueno Yo como un business owner Si quisiera como O sea a ver Al inicio es como dices tú Tienes más Como manejo del tiempo Pero cuando comienza a llegar Más responsabilidades Y compromisos No es tan free time Como la gente cree Entonces claro Ahorita No estás free nunca No estás free nunca Never Y me pasa mucho Que lo hemos hablado En otros episodios Hay un punto Donde tienes como un tiempo libre Pero sientes culpa De que lo tienes libre Entonces eso Es trabajarlo full Porque también es Humanamente saludable Tener un tiempo para ti Pero estás todo el tiempo Tu mente como que no En esta hora Pudieses estar haciendo Otro proyecto Adelantando algo Pero También me ha tocado días Donde trabajo O semanas Incluso de domingo a domingo Y añoro como ese tiempo Pero por lo menos Levantarme a las 10 Por así decirlo Nunca está uno contento Con lo que tiene Pero fíjate que locura Lo que estás diciendo Porque yo ahorita Que regresé de México Llevo un mes acá Y ahorita he empezado Como a hacer otro tipo de cosas Y no Con la compañía esta Los primeros días Que yo llegué Yo me levantaba Y la realidad Es que no tenía nada que hacer Daniela O sea no tenía nada que hacer Entonces era como que No me quiero quedar En la cama Entonces Empezaba a buscar cosas Que hacer dentro de la casa No es como que Mover para la calle No entonces Ah Hay que lavar los tanques de basura Y aunque estuvieran limpios Yo decía por mí Hay que lavarlos Porque no sé Como yo soy una persona muy activa Y me gusta siempre estar Haciendo algo No me gusta estar en mi cama Jugando a Xbox Así como Juano Que está jugando el nuevo Xbox El nuevo juego de Harry Potter Que me dijo que me iba a decir Cómo Qué tal está No no O sea Me encanta jugar 15 minutos Pero ya después Como que me siento como que No estoy haciendo nada Publicidad Miren chicos Whiplash Más que una agencia Es un equipo de trabajo integral Y mira que eso es súper difícil De conseguir hoy en día Ellos me ayudaron a crear El concepto del podcast Imagen, branding, animaciones Tú sabes que es tener Todo eso En un chat O de WhatsApp Hoy estaba hablando con Marjorie Por cierto De varias cositas Pero bueno El proceso fue súper cool Pero básicamente Si tú tienes una idea de negocio Quieres renovar la imagen De tu negocio Que ya están dando Ellos estudian tus objetivos Tus metas Tu audiencia Y crean una marca Desde cero Así que no pierdas más el tiempo Buscando De la familia Chocera Ale está ayudándome con esto Así que le puedes escribir Arroba Ale Trémola En Instagram Y así Estás matamos dos pájaros En tu tiro Trabajas con él Y también trabajas conmigo Taz Taz Patreon por supuesto Natalie Franco Y Naimares Rayedine Ok Gracias chicas Por sumarse a la familia Patreoncita Ustedes saben Que ahí montamos Contenido exclusivo Después de cada episodio Un episodio extra También tienes el NotiDani Que todos los viernes Te doy las noticias más chéveres Del mundo del entretenimiento Un grupo en Telegram Y bueno Todos los en vivos Todos los shows Los grabamos en vivo Te puedes conectar allí Hacer preguntas Y interactuar con nosotros Que tú, que yo Que no sé qué Y espero que vengan más beneficios Pero bueno Vamos poco a poco Porque esto es un Show one show woman Sola o yo Entonces bueno Nada Los quiero Patreoncitos Gracias por sumarse Pero antes de continuar Con el episodio Del día de hoy Gravity Esta gente bella Les quiere decir esto Ajá Miren Gravity No es solo un espacio Para grabar podcast Sino que también Tiene lugares Como este Así que si tú Tú eras fotógrafo ¿A dónde estás? Que no estás aquí ¿Dónde estás? Este espacio Tú lo puedes contratar Para crear todos tus proyectos Y satisfacer lo que tú necesitas Y también lo que necesitan Tus clientes Estoy segura Que este estudio Lo vas a amar Porque no solo son Super profesionales Sino que tienen La mejor energía del mundo Además de todo esto Estudios cuentan Con planes de pago Para todo tipo De presupuestos Y membresías Que dan acceso A precios Y beneficios imperdibles Así que ¿Qué estás esperando? Contáctalos a través De www.gradbeauty.com O a través de su Instagram Arroba Gradbeauty Seguimos con el podcast Exacto Me pongo a hacer Lo mínimo El otro día me puse ¿Te sientes culpable? Me siento un poco culpable ¿Y por qué? Porque me siento Que no estoy haciendo nada ¿Pero por qué culpa? ¿Por qué tienes que estar Haciendo algo? Porque yo soy así ¿Tú eres así? ¿O aprendiste eso? Todo el tiempo Tengo que estar Creo que las circunstancias Me han llevado A ser así Yo creo ¿Me entiendes? Como que todo el tiempo Estar buscando Porque todo el tiempo He estado buscando ¿Pero por qué? Porque en tu casa Tus papás eran así O porque en tu casa Tus papás no eran así Tú estás compensando Yo creo que viene mucho Mi mamá Mi mamá no se está tranquila O sea Fuimos a la playa Ayer Y era como que Señora Siéntese señora Disfruta la playa Disfruta la playa Y era todo el tiempo ¿Qué quieren? ¿Quieren agua? Voy a buscar agua Y se sentaba ¿Y el perro? Porque fuimos con los perros Y el perro Es que el perro se va a mojar Y yo Mamá claro Estamos en la playa Relájate Siéntate Ella todo el tiempo Está haciendo algo Llegó de Cuba De un viaje Y se puso a limpiar la casa A cocinar Es así ella Y ahora que estoy más grande Y estoy más tiempo Con mi mamá Me estoy dando cuenta Que soy igualito Y si tú Tuvieras que analizar Porque claro Yo estoy analizando De por qué tenemos Estas conductas aprendidas Tu mamá ¿Por qué crees que es así? Porque mi familia Estoy segura que es así Y es un pensamiento Y una cosa Que me repitieron mucho Y es que uno Tiene que trabajar Porque vienen De la segunda guerra mundial Y es una mentalidad De escasez Y el que no trabaja Se muere de hambre ¿Sabes? Así Pues yo creo que Desde joven Siempre he sido muy independiente O sea yo a los 15 años Yo empecé a trabajar Y jamás le pedí Un dólar En lo absoluto O sea para absolutamente Más nada Entonces Al yo ser independiente Eso creo que me lleva A un nivel Donde tengo que todo el tiempo Estar haciendo algo Buscando algo Buscando dinero Buscando esto Buscando trabajo Buscando O sea haciendo esto Porque yo no quiero O sea ahorita Yo no puedo pedirle Invento de la guerra A mi mamá Para gasolina ¿Sabes? Como que es como Estúpido Tengo 29 años ¿No? Y yo creo que Desde ahí Es que Yo creo que la independencia También me lleva a eso ¿Sabes? Como que Y aparte que toda mi familia Es eléctrica O sea literalmente Todos los hermanos Mi mamá tiene 9 hermanos Todos son idénticos Pero aquí yo no tengo ese ADN Mi familia Bueno mi papá también Se tenía un favorito En las nalgas Pero iba tranquilo Pero siempre tenía De estar haciendo algo O sea mi papá Yo sé que hubiese vivido Hasta 100 años Y carajo Hasta el último día de su vida Habiese estado trabajando Mi mamá Este Si pero hay gente Que es así No mi mamá O sea si yo Yo lo que quiero es Que O sea ganar el dinero O tener el dinero Para que mi mamá Ya no trabaje Porque tiene 60 años Claro Yo nunca voy a sacar A mi mamá del trabajo Mi mamá limpia casas Y le encanta limpiar casas Porque es amiga De todas las personas O sea lleva ya Limpiando las mismas casas Como por 10 años Entonces Se han vuelto Sus mejores amigas Y para mi mamá Es un escape Irse con Magui Los viernes A limpiar Le limpia la casa Pero la está gozando Entonces yo Nunca voy a poder Sacar de mi mamá Pero yo lo que digo Es como que bueno Ese dinero que tú te ganas Que lo haga por gozadera No por necesidad Sí Sí Siempre ando pensando Lo de Mariela vino También para acá Y entonces habló La que hacía el podcast Conmigo La Argentina La Argentina vino Y entonces Estaba hablando De los aretes De la bebé Que todo el mundo Estaba preguntando De los aretes De la bebé Estuvo una gordita Una gorda bellísima Y entonces ella dice Que por qué le chocó Cuando le dijeron eso Tienes que ponerle Los aretes a la bebé Y me molesta tanto Entonces claro Cuando las cosas te molestan O algo que es Como muy extremo Casi siempre tiene que ver Con una creencia de uno Todo Todo tiene que ver Somos como somos Por la gente Que está en tu línea Ancestral Ancestral La verdad es así Yo creo que somos Un reflejo De lo que De lo que De lo que es tu familia Pero uno Yo creo que por ejemplo O sea yo soy el que dice Que la gente nunca cambia Tú si eres Eres la misma persona Ah no yo si creo que la gente cambia No yo creo que la gente evoluciona Bueno Tú no puedes Evolucionas cambio Claro No sé Yo lo veo diferente Yo veo que el cambio Es como que yo me levanté Por la mañana Y voy a cambiar Porque voy a cambiar O sea no Uno va evolucionando Porque tú no cambias A la noche a la mañana Tú cambias poco a poco Porque lo decidiste Ajá Ajá Y eso que es cambiar Claro Bueno no sé Está bien No sé Ustedes escríbanlo En los comentarios Pero entiendo Lo que dices tú Creo que lo que te refieres Es evolucionar Porque la vida te lleva a eso Te lleva a crecer Te lleva a mejorar Y tal Pero eso también es cambio Sí Si quieres cambiar Claro Sí Bueno sí Tienes razón Sí No yo creo que puedo entender Lo que tú dices Que la gente no cambia Que es como la esencia de uno Ajá O sea tú no No cambias tu esencia Evolucionas a ser una mejor persona Decides Pero por ejemplo Hay cosas en mi familia Que yo no quisiera Inculcarle a mis hijos Por ejemplo O yo no sigo el mismo patrón De mi familia Y que estás haciendo Al respecto O sea Cómo estás haciendo Para romper esos patrones Decidiéndolo O sea Lo decido Pero me doy cuenta Lo reconoces Reconozco el patrón O sea Que es lo que no me gusta Por ejemplo Perdón Las flemas Ok Disculpen Ya la gente sabe Tengo como un mes podrida Entonces Ajá ¿Y por qué? Bueno No yo creo que Por ejemplo Yo a mí Amo a mi mamá y todo Pero mi mamá No descansa O sea Como que está todo el tiempo Para arriba y para abajo Y tú quieres espacio para el disfrute Y yo sí Pienso que tenemos que tener un momento Cuando se tiene que tener ese momento Por ejemplo Si vas a la plaza Es para que estás relajado Y tirado así Y olvidarte de la vida Mi mamá no se olvida de la vida Mi mamá todo el tiempo Es como que Una máquina ¿Sabes? Es como un tren que nunca para Entonces Yo sí Yo sí soy del creer Que yo sí Soy ese tren También Pero ese tren Tiene paradas Y yo cuando tengo Me voy de vacaciones ¿Pero lo decidiste? O sea Lo decidiste porque Viste a tu mamá y dijiste No quiero ser así Al 100% Claro Al 100% Al 100% Es que eso es el romper Yo creo que Las conductas aprendidas Yo en mi familia Por ejemplo Se maneja mucho la culpa Tal cual Como que Ni siquiera Lo ves que lo hacen a propósito Pero no me vas a ayudar A hacer esto ¿Sabes? Ay Ay Me vas a limpiar la mesa Y yo no quiero eso Y ni siquiera Lo detecto tan rápido Ahorita de grande Como que lo empecé a detectar Pero yo crecí toda mi vida Pensando que eso era Totalmente normal ¿Sabes que yo también Detecté ahorita Mi mamá Es una mujer Muy positiva Si tu mamá está viendo esto Que lo quite Porque le estamos echando paja Mi mamá es una mujer Muy positiva O sea Ella puede ver El agujero negro Y ella va a ver una luz Dentro de ese agujero negro Que yo no la veo Qué bonito Entonces Sí es muy bonito Pero Por ejemplo Un patrón que no quiero seguir Es como que Ok Cuando tenemos que estar tristes Es por algo Y hay que estar triste Pasar esa tristeza No No vive la emoción a full Exacto Ok Ejemplo Mi tío se murió ¿No? Y mi tío era Así con mi mamá Y mi mamá Es una mujer muy fuerte Como que Llora Pero no llora ¿Me entiendes? Como que Es Ah bueno Ya estamos en un mejor lugar Todo Siempre ve algo positivo ¿Me entiendes? En todo Sí Esos son los consuelos Que uno mismo se da Yo no por ejemplo Yo soy muy realista De las cosas O sea Yo estaba en momentos muy tristes Y en momentos de depresión Y yo paso mi depresión Y paso mi momento triste Quizás Me tengo que estar todo un día Tirado en la cama Pero yo me levanto al día siguiente Y digo Ya se acabó Las 24 horas de estar en la cama Deprimido Se acabaron No sé cómo lo logro hacer Pero lo logro hacer Mi mamá No sabe que es depresión Mi mamá no sabe que es El dolor Porque pues ella es así No Pero eso es hablando de patrones Y creo que también es generacional Porque creo que O sea Si mi abuela Yo le digo Mi abuela Se le murió la mamá A los 4 años Los 3 años 4 años Su hermano mayor Le llevaba un año Y tenía una hermanita De meses Y le pusieron una madrastra De estas Que les daba concha De mandarina En navidad Y la mandaba a la nieve En el colegio Con zapatos con huecos Tú a mi abuela Le dices depresión Y te dicen O sea Esa no tiene idea Porque No había espacio Para eso Creo que tenemos Mucha más información Nos permitimos Mucho más sentir Siempre es bueno El resto me echa broma Con esto Que es verdad Pero que una Persona que no tiene alternativa Porque eso también Tu mamá viene de Cuba Si no O sea La vida que ha pasado Tu mamá Nosotros vivimos En privilegio Así sea que Eras pobrecito Chiquitico Lo que te dé la gana No vivimos una dictadura ¿Sabes? No vivimos eso De plenitud Bueno nosotros Un poco Pero no tanto No tanto como Cuba Ni cercano Está Horrible Está horrible ahorita O sea Estás escuchando En estos días Que están racionando Hasta los huesos De los animales No hay comida Mi mamá fue con dinero O sea Y en Cuba con dinero Tú encontrabas comida Ahora con dinero No encuentras comida Si no es porque Un primo de mí Por ejemplo Trabaja Le dicen allá Coupet Que es una gasolinera Si no es porque Mi primo empezó A guardarnos litros De gasolina No hay gasolina tampoco O sea No es porque Empezó a guardar litros De gasolina Para cuando mi hermano Que fue a Cuba Con mi mamá Rentó el carro Y tener siempre gasolina Y no estar buscando gasolina Por toda La Habana Y me dice mi mamá Que en La Habana No hay nadie Caminando en el malecón Está vacío Está vacío Vámonos a grabar Un video a Cuba Vamos Estoy esperando la prórroga La prórroga ¿La qué? La prórroga O sea Yo El cubano que se fue de Cuba No puedes Necesita una visa Para entrar a su propio país Entonces O sea Esa prórroga No me ha llegado Y no sé por qué Porque a todo el mundo Le dan 15 días Después hablamos de este video Después hablamos de este video Porque Vamos a tumbar A ese gobierno Y luego ¿Qué era lo que dijiste En el programa Deja el show No pero me da mucha curiosidad Ver estas cosas O sea Yo tengo una amiga Que fue que trabajaba Con el gobierno en Venezuela Para la oposición Y fue para allá Y me contaba unas cosas Pero a mí me encanta De la gente latina Y creo que Los cubanos Y los venezolanos Que hemos vivido Estas porquerías Tan asquerosas Porque esa es la verdad Hemos sabido Hacer eso que hace tu mamá Es muy triste Es muy triste la verdad O sea Verle la luz a la oscuridad Ah no sí Y ser también Resourceful Que es la palabra Que el otro día nos dijeron Como se dice en español Resourceful Coño la madre Luisana vale Estoy pensando Resourceful Recursivos Muy bien Luisana Sí bueno Pero A ver Que nosotros somos De otra generación A mí me cago Cuando dicen que Ah La generación De cristal ¿No? Sí yo odio eso A ver señora ¿Ustedes son cristal? Millennial Lo reconocen como cristal Ah yo soy cristal Ah yo no soy cristal Yo no Porque nacimos en Cuba Y tú Yo nací en Cuba Y tú en Venezuela Yo también creo que Igual los latinos No somos No entramos completamente En esas cosas generacionales Porque nosotros Es que yo me acuerdo Que lo hablaba yo Porque haja muchísimo Con Mariela En nuestros países Hay unos problemas Excesivamente serios No estoy diciendo Que los problemas Que hay en este país Sobre todo ahorita Con todos los tirotes Y todas esas cosas Pero los problemas En nuestros países Es como que Yo no sé Si yo esta noche Tengo que comer Yo no sé Si esta noche Tengo donde dormir Yo no quiero Este trabajo Porque el tipo Me abusa ¿Sabes? Entonces Esos problemas Yo creo que no te permiten Entrar a los problemas De racismo A los otros problemas Entonces No siento Que nosotros Hemos estado tan expuestos A toda esta cosa cristal Los latinos Los latinos De este país Si Los latinex De Estados Unidos Que tu eres medio latinex Pero no eres tan latinex No yo llegué ahí Cuando tenía nueve años O sea yo Me crecí O sea crecí Tú eres Si Tú eres más latino Adoptado acá Si No me equivoco Usted si siente Que nosotros Hacer latinos Como que no entramos Tan perfecto En ese patrón De las generaciones Es que yo creo Que por lo menos Quizás el latino Como hemos visto Otro tipo de batallas Sabemos elegir las batallas Y obviamente Las personas quizás Más de acá Como que a todos Lo discuten Pero cuando tú analizas De dónde viene Pues el El querer que refería A alguien de cristales Porque simplemente Para mí como lo veo yo Es como O sea simplemente Estoy alzando la voz De los problemas Que tú me dejaste Y a ti te molesta Entonces el de cristales Eres tú No yo Es que por ejemplo Ahora tú me dijiste Lo de por ejemplo De nuestros padres Que crecieron en otra época Cool Esa fue la época Te tocó a ti vivir Y qué hacer Y yo creo que así O sea Así te hizo A ver Es que la gente que dice No eres de cristal Yo soy una persona muy dura Tú me conoces O sea yo la verdad O sea No me dejo caer tan fácil Mucha gente dice Ay es que ustedes Se caen Y eso de la depresión Es porque en tu época No se hablaba de la depresión Que existía igual Y existía igual Y la gente se mataba también O se suicidaba Porque era depresión Y no sabían Que era la depresión No, no Y no se enteraban Tantos como hoy Que hoy en día Todo el mundo se entera Si alguien se quita la vida Aparte que para mí O sea Alguien reconocer Que está en un estado depresivo O pasa alguna condición Se necesita más valentía Que hacerte casomiso Total Entonces es como Que cuando analizas Realmente la palabra cristal Es como que Pero veamos Tenemos más información ¿Quién le ofende más? Claro Tenemos más información Exacto Tenemos más información Si tienes más información Te entiendes más Entiendes qué es lo que estás sintiendo También nuestros problemas Los problemas con las redes sociales Eso La gente Que te dicen que es cristal Que somos cristal Brother Tú no tenías Este Estos sprinkles De ladilla En tu vida ¿Sabes? No lo tenías Y ya está Pero bueno Nada No sé qué estábamos hablando Pero todo divino Todo divino De la adultez ¿Qué es lo que más te fastidia? Todo Todo O sea ¿Qué regalarías de la adultez? Todo Absolutamente todo Responsabilidades Todo Es muy difícil ser adulto Es muy difícil ¿Ya te sientes adulto? Yo no me siento adulta No me siento adulto Yo creo que me siento He aprendido más Tengo un poco más de experiencia Y ya sé cuál Como dijo ella Sé qué batallas tomar ahora Yo antes estaba a la defensiva Con todo el mundo Cuando eres adulto O sea Me ha dicho gente Cuando llegas a los 40 años Ya todo se te resbala A mí ya todo se me está resbalando Por muchas cosas que En estos cuatro años en México Aprendí Y pues sí O sea Sé un poco más O sea Aprendí un poco más Sé cómo reaccionar ahora Con ciertas situaciones Pero No yo El regalo O sea Yo regalo todo 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 Una cosa que te ladilla horrible De la adultez A mí Me ladilla horrible Cuando viene gente A hacer cosas en la casa Y yo los tengo que recibir Coño su madre Me da demasiada ladilla A mí me ladilla Cuando esa gente llega Ajá A una comida Ajá Y ya son las 12 de la noche Ajá Y no se han ido Y no se han ido Y yo ya tengo sueño Y me quiero ir a dormir ¿Cómo hace uno para votar? Bueno los varones Si Douglas creo que si Tú si votas a la gente Yo no voto a la gente Yo les digo Voy al baño Y te cuesta dormir Voy al baño Y nunca salgo Entonces Hay gente que se ha quedado solo Se murió Hay amigos O sea En México Que no estaba mi mamá Aquí está mi mamá Y se queda con todo el mundo Porque ella es así Pero En México Que se quedaban solos Se quedaban solos Con Snow Con mi perro Se quedaban solos Y yo me iba a dormir Yo sí Yo me acuerdo Mi papá Y mi esposo También sé que Tienen esa capacidad Juan el resto no Porque yo no invito a nadie A la casa Porque me da mucho fastidio Atender a la gente Pero si lo veo capaz Decirle bueno Buenas noches Yo me voy a dormir Ustedes hagan lo que les dé la gana Y entonces la gente Se sienta todo incómodo Y sé que Douglas Está diciendo que sí Con la cabeza Yo soy incapaz Yo también Empiezo a bostezar Empiezo a guardar las cosas Duro Empiezo a guardar las cosas O hacer preguntas como por ejemplo ¿A qué hora es que tenemos que salir mañana tempranísimo? ¿Verdad? Como que en tirar indirectas Así No yo sí Mira Hay tres cosas en mi casa Ajá Alcohol Ajá Entonces Esa rumba Era como un barbecue Estábamos todos Ya va Párate Porque vamos a irnos a Patreon Ok muchachos Él va a terminar de contarme esto Y vamos a seguir quejándonos de ser adultos En Patreon Los quiero mucho Gracias por haberse conectado ¿Quieres decirles algo a todas las personas? Pues nada Invitándolos también a mi podcast Ahora hello Que es un proyectico ahí que tengo Que lo hago con mucho cariño y mucho amor Y pronto vas a estar tú Ya Lo dije aquí Nos va a invitar Claro que sí Como que qué compromiso en vivo Claro que lo tengo que hacer en vivo Que usted se pierde Que usted está más perdida Que con la Coca-Cola en el Sahara Ay qué rico ser la Coca-Cola en el Sahara Pero sí a todo Y claro que sí voy Los queremos Seguimos en Patreon Adiós muchachos